Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Advertencia. Especialistas aseguran que TikTok no debe ser ocupado por niños. Actualmente TikTok es la red social de moda, pero así como ha tenido éxito, también se ha visto envuelta en varios escándalos. Y hace unos días te comenté que tanto la India como Hong Kong la han prohibido, y que Estados Unidos estaba pensando hacerlo. ¿Por qué han acusado que esta red social sirve de espía para el gobierno de China? Por si esta polémica no fuera suficiente, ya se había acusado en el pasado que TikTok era racista y clasista, ya que solo intentaba hacer virales a gente bonita, rica y educada. En cambio los videos de la gente que para ellos no era bonita, buena, linda y con recursos, simplemente eran escondidos. Y es que para ellos TikTok debía ser una red social aspiracionista, es decir, no lo que la gente es, sino lo que la gente quiere ser. Pero ahora llega una nueva polémica, y es que muchos medios del mundo han publicado que varios especialistas han asegurado que TikTok no debe ser ocupada por niños. Empecemos diciendo que las redes sociales son lo de hoy, sobre todo actualmente por la situación que tiene el mundo, donde millones de personas están encerradas o tienen que salir lo menos posible, esto por cuestiones de salud. Es así que las redes sociales son un escape, y con ellas interactúan, conocen personas, trabajan, se informan, etc. Eso sí, como las redes sociales son buenas, también son bastante peligrosas, y sobre todo para los más pequeños. Por ejemplo, el portal de noticias Insider realizó una serie de entrevistas a un grupo de especialistas, conformados sobre todo por psicólogos. Ellos aseguraron que ocupar las redes sociales, pero sobre todo TikTok, puede provocar consecuencias emocionales terribles entre niños y adolescentes. Ellos sobre todo lo dividen en dos, en los niños en general y también en las estrellas de TikTok. Empiezan diciendo que TikTok es la única red social que permite que sus usuarios tengan menos de 16 años, y para registrarse, con tener 13 ya es suficiente. Pero todavía hay un mayor problema, y es que su sistema de verificación de edad no es tan bueno. Es así que cualquier niño, de cualquier edad, incluso menor de 13 años, podría ocupar TikTok. Bueno, en primer lugar, TikTok está hecha para volverse muy adictiva, ya que realmente la mayoría de videos son cortos, extremadamente pequeños, los cuales son muy fáciles de consumir, y es como una golosina. Comes uno, y después otro, y después otro más. Es así que en TikTok, alguien puede empezar viendo un baile, y terminar llorando de la risa por una broma. Pero la mayoría de los videos, según los expertos, es contenido basura. Y es que al igual que las golosinas no nutren al cuerpo, los videos de TikTok, en general, no nutren a la mente. Es decir, puedes pasarte viendo TikTok durante horas y horas, y simplemente no aprender nada. Pero el problema no solo es esto, ya que este mismo tipo de contenido basura, lo puedes encontrar en las otras redes, e incluso en el pasado, en la televisión. El problema se da en que los niños, esto se vuelve un vicio mucho más grande, y completamente una adicción. Por otra parte, por la forma en que está hecho TikTok, cualquier niño puede subir su contenido, lo que podría ser muy peligroso para su privacidad, ya que puede haber personas con malas intenciones, que quieran aprovecharse de esto, para abusar de los niños. Además, para la gente que usa TikTok, pero sobre todo para los más pequeños, se puede volver también una adicción la cantidad de likes que reciban. Y es que realmente intentarán hacer todo, para conseguir más me gustes. Y tristemente, lo que está generando, según expertos, es una generación de niños y adolescentes, con baja autoestima y altos niveles de inseguridad, que siempre estén buscando la aprobación de los demás. Y es que la aplicación realmente los está obsesionando, y están basando su autoestima en el número de likes que logran conseguir. Es así que se sienten importantes, por lo popular que son en la red social, y no tanto por lo que realmente vale, su esencia. Los psicólogos, sobre este punto en particular, recomiendan a los padres fomentar la autoestima, sobre todo cuando los hijos son más jóvenes. Es decir, niños y adolescentes, que no piensen que valen, por la cantidad de likes y comentarios que reciben, sino que se den cuenta que valen por mucho más que eso. Y que aunque en las redes sociales no sean un éxito, que aún así se sientan bien consigo mismos. Y es que también en las redes sociales, pero sobre todo en TikTok, las críticas, los rechazos y los comentarios ofensivos son realmente brutales. Es por eso que ahí se puede dar un acoso mucho más grave que en la vida real. Eso sí, este acoso, no solo sea en TikTok, sino en las demás redes sociales, como Instagram, Facebook, YouTube o Twitter. Pero la diferencia como TikTok, permite que niños más pequeños la ocupen. Estos pequeños, quienes todavía no han formado una personalidad y apenas están madurando, puedan recibir esos ataques de una manera más brutal. E incluso marcarles heridas emocionales de por vida. Es así que expertos recomiendan que los niños y jóvenes si ocupan TikTok, así como las demás redes sociales, sean observados por los padres. Para que así los padres les ayuden a sortear esos peligros. Y es que como todos sabemos, las redes sociales pueden ser realmente peligrosas. Por otra parte, el problema también se da en los chicos muy jóvenes que logran alcanzar la fama en TikTok. Y es que a diferencia de otras redes sociales, casi cualquiera puede crear contenido para TikTok. Es así que chicos muy jóvenes, sin tanto problema pueden alcanzar la fama. Pero ellos según expertos están sufriendo las mismas experiencias que los actores de Hollywood, los cuales se hicieron muy famosos desde niños, y que cayeron en terribles excesos, y que incluso terminaron con sus vides. Y es que según psicólogos, cuando una persona se vuelve muy famosa desde joven, recibe tanta atención, que neurológicamente no es capaz de volver a la realidad. Es así que se pierde. Y muchos de ellos incluso se vuelven adictos a la fama. Es por eso que especialistas recomiendan que los niños no ocupen de manera normal y natural y sin supervisión las redes sociales. Y cuando ya sean un poco más adolescentes, el punto no es quitarle el celular o el dispositivo con el cual se conecten, sino más bien ayudarlos y encaminarlos a encontrar su propia personalidad. Y enseñarles en cada momento que las redes sociales no son más importantes que la vida real. Tras conocer todas estas advertencias, yo creo que vale la pena reflexionar. Realmente lo que ellos comentan en TikTok es algo que se puede llevar a todas las redes sociales. Y creo que el punto no está en prohibir, sino más bien enseñar y ayudar a las nuevas generaciones a madurar y demostrarles que un like o mil likes o un millón de likes no define tu vida. Y que aunque las redes sociales son muy entretenidas, son solo una forma de interactuar los unos con los otros. Solo eso y nada más. Obviamente que hay gente que su trabajo son las redes sociales, pues ahí sí tiene sentido. Pero si una persona simplemente ocupa las redes sociales como una manera de entretenimiento, de información o de comunicación, pues solo darle una pequeña importancia. Y además, como no vas a dejar a alguien que no sepa con una sierra eléctrica, ya sea un niño, un joven o un adulto, porque esto puede ser muy peligroso, tampoco hay que dejar simplemente a los pequeños, a los jóvenes, incluso a los adultos con una red social. Sino más bien explicarles un poco más acerca de esto. Porque tristemente, hay muchos casos, y realmente son muchos, de personas que por alguna razón en las redes sociales no les ha ido nada bien. Y esto los ha llevado a cosas bastante terribles, e incluso a quitarse la vida. Es así que para mí, las redes sociales son entretenidas, pero en ningún momento deben de definir una vida. Ahora que ya conoces la información completa, dime tú qué opinas. Antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.